Continuamos en este ejercicio para mantener nuestro cuerpo mentalmente saludable. Este jueves 18 de mayo de 2013, desde el Parque de Venezuela Comuna 20, y por la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando te das tiempo, hacer los ejercicios acostumbrados. 5, 10, 15, 20 minutos, media hora que hagamos el ejercicio, nos ayuda a mantener nuestro cuerpo mentalmente saludable. Duro, duro, duro.